ahora es que está montado por gomedia porque ha hecho mil películas y no tiene ni una guagua y que hace el dinero maestro porque supuestamente le pagan 1.5 millones de bueno mi gente comenzó otra vez la confrontación entre santiago matías y pausto mata boca de piano y que te matan esta gente tocando como ustedes pudieron ver ahí en el vídeo señores santiago matías hace alusión a que fausto mata mete más que jordan por esa nariz así como lo oye no hace mucho tiempo esta dos gente tuvieron un lío por el mismo tema de que fausto mata todo lo que gana le da para consumir estupefacientes incluso esta gente yo recuerdo que tuvieron que irse hasta un laboratorio clínico va a hacerse varias pruebas para así demostrar que lo dotaba limpio oye pero hasta dónde que piensan llegar esta gente a un laboratorio clínico tú solamente hacer eso por sonido y que miren mi prueba aquí yo estoy negativo para darle a demostrar a santiago y a fausto mata que yo está limpio y que nadie lo puede acusar yo te digo a ti que esto no tiene madre señores incluso también se asumó un comediante de un comediante no un farandulero enrique crespo también tuvo un problema o se vio en un problema grandísimo con fausto mata porque fausto mata lo estaba acusando a él de él tener sida o sea vih y él estaba acusando automata de que fausto mata consumir se habló incluso que fausto mata tuvo que hablar con gomedia para que votar a enrique crespo de la planta televisora porque él entendió que llegó a un nivel que realmente cruzó la barrera así que así está la cosa mi gente vamos a ver ahora el corte completo donde santiago matías dice que fausto mata todo lo que gana en telemicro le da durísimo a esa nariz así que ya ustedes saben mi gente vamos vamos a escuchar santiago matías tuve los fios de punto de obra si está en artista en la compañía de él yo le digo una vaina el verdón en los oídos de que para un punto de ahí está a los foques se llevó a denis para allá se está robando los talentos pero mira donde renebrea de manera pública me quiero llevar a joni para un proyecto yo no digo nada y si no diga nunca nada nada ahora es que está apuntado por gomedia porque ha hecho mil películas y no tiene ni una guagua y que hace el dinero maestro porque supuestamente le pagan 1.5 millones de películas y 68 películas de mañana tiene que tener más de 100 millones bueno ahí está el gesto de santiago matías porque ni siquiera se atrevió a decirlo verbalmente sino que el hombre hizo un gesto que ya ustedes conocen qué significa eso insinuando que fausto mata todo lo que gana pues él adquiere o consume sustancias ilícitas yo no sé hasta dónde que esta gente piensa jugar con un tema tan delicado como es el consumo de estupefacientes hasta que yo entiendo que hasta que no se haga un ejemplo de justicia van a seguir tomando este tema están a la ligera en este caso yo entiendo que lo que procedería es que santiago matías o que fausto mata más bien someta a la justicia a santiago matías por insinuar bueno yo creo que él se cuidó ahí por eso es que el tipo es inteligente él yo entiendo no sé muy bien del tema que él al hacer este gesto y no por lo menos pronunciarlo verbalmente yo creo que lo cuida de hasta una posible demanda así que ya ustedes saben mi gente siguiendo con santiago matías esta foto se hizo muy viral óyeme es la segunda vez de que santiago matías le pega tremendo beso a ali david el de los dueños de circo en plena transmisión en vivo no creo que eso esté del todo bien de parte de santiago matías de exponer estas cosas al público y dar esa imagen creo que es un grave error y más en una transmisión en vivo que lo ven más de 100 mil personas cada noche así que ya estoy empezando a creer que santiago matías es del otro lado él no ayuda lamentablemente uno trata de ayudarlo de hacerle creer a la gente que no pero él está dando a demostrar otra cosa bueno lo interesante de esta foto no fue qué pasó sino que alguien la reposteó esta foto nada más y nada menos que su enemiga número 1 chedi garcía como pueden ver aquí en pantalla chedi agarró la foto y le dio ripos mi gente y miren lo que ella colocó aquí en el pie de la foto vamos a ver la más amplificada aquí podemos ver lo que puso chedi garcía es aquí nuestro freddy veras en goico ya no quieren dejar nada para la habitación bueno ahí está el mensaje de chedi garcía la mamá del humor donde ciertamente ella cuestiona a santiago matías ya que el hombre siempre se ha vanagloriado diciendo que él es el próximo freddy veras goico por lo lejos que ha llegado pero al uno ver cosas como ésta realmente no cree que el tipo le dé ni siquiera por los tobillos a lo que fue el gran freddy veras goico bueno mi gente finalmente pasando a otro tema el cherry scone parece que ya logró lo que quería el tipo aparentemente consiguió el sueño americano en esta foto que ustedes ven aquí mi gente pueden ver al cherry muy contento con su gringa ahí atrás y el hombre publicó este mensaje donde dice el sueño de todo dominicano es tener una gringa en nueva york me la estoy viviendo gracias papá dios y el mundo y mi talento gracias papá dios por cada día más poner esa gente en mis manos te amo y no no voy a decir eso en tu casa con una sola olla jajaja y el cherry sigue hablando pila de disparate bueno demostrando su felicidad y que el tipo tiene su gringa y para colmo el tipo parece que está esperando un bebé con su gringa americana mi gente así como lo oyen aquí en este vídeo chequeen aquí como el cherry muestra la barriga ya media grandecita de supuestamente su esposa así que ahí pueden ver como el cherry luce la barriga de su gringa ahí esperando un bebé si es así ustedes saben que el cherry es un loco que habla mucho disparate si es así pues que dios traiga a esa criatura con mucha vida y salud siguiendo con el cherry mi gente de la que el cherry es una película escuchen esto que el cherry le mandó a tecachi dímelo papi dame la luz tecachi como tu tamanito estoy aquí en nueva york ya tú sabes como te dije jaylin a jaylin le mandé la música graba con travi y con drake y mándame para atrás cuando usted monto me lo manda para atrás no le para ella yo ya me decidí vamos a ver qué se puede hacer dale papi yo guate activo entonces que en nueva york me tira para atrás de una vez o sea yo tú eres mío saludemos a jaylin bueno ahí está el cherry mi gente como siempre de payaso tratando de llamar la atención de tecachi para que él le dé una colaboración y así poder pegarse de nuevo porque está más batido el hombro que es una lechosa así que ya ustedes saben mi gente hablamos ahorita suscríbete